¿Qué es el proceso constituyente? Indudablemente que el proceso constituyente tiene una importancia capital en nuestros días. En primer lugar, obedece al acuerdo que se firmara el 15 de noviembre del año 2019 y que establece una especie como de hoja de ruta para la creación de una posible y futura nueva constitución. Indudablemente, si después del 25 de octubre gana la opción apruebo, vendrá la pregunta ya de cómo vamos a construir nuestra nueva constitución. Hay dos opciones al respecto, son la convención constituyente y la convención mixta constituyente. Y lo que va a ocurrir ahí es que, dado el resultado también de ese plebiscito, se creará el mecanismo para establecer la nueva constitución. Ahora, históricamente es una cuestión bien notable porque es la primera vez en la historia de nuestro país en que se da un plebiscito de estas características. Hemos tenido otros plebiscitos en nuestra historia, pero este sería el primero que determinaría si se crea o no una nueva constitución y además también estableciendo un mecanismo ad hoc para la creación de ese texto y solamente para la creación de ese texto. Por lo tanto, creo yo que hay una importancia capital en esto y además también hay un hito histórico en cuanto a lo que significa el proceso constituyente de iniciarse a partir del 25 de octubre de este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!